Con su última versión beta, el software StreamVR de Valve le permitirá agregar ventanas de escritorio flotantes dentro de los juegos de realidad virtual, lo que le permitirá vigilar otras aplicaciones sin salir de la realidad virtual. Es una adición útil que permite a los jugadores vigilar cualquier cosa, desde Discord hasta un chat de Twitch o incluso Netflix durante un juego de menor intensidad. Los usuarios ya no tienen que quitarse sus dispositivos de realidad virtual para comprobar la ventana de su escritorio y creemos que es genial. Tal vez también podrían hacer una versión que te permita ver a través de la ventana afuera para que puedas, ya sabes, verificar el clima, ver pasar a un joven bonito o incluso ver si es de noche. No lo sé, solo es una sugerencia.